A mí me encantaría que en las escuelas no solamente entraran los libros hacia adentro en las cabecitas de los niños, sino que de la cabecita de los niños en una primaria, en una secundaria, saliera un libro hecho por los niños. Eso sería maravilloso. Tenemos que empezar como a insistir en eso, en que es posible crear. Ese es el llamado que hace el poeta, escritor y traductor Totonacú, Manuel Espinoza Zainos, al hablar sobre lo necesario que es insistir más en la poesía, sobre todo en las escuelas y entre los pueblos originarios. Nos han hecho creer que los indios, que los Totonacos somos tontos, o los Nahuas somos tontos. Eso no es cierto. Podemos hacer un libro. Los niños, los adolescentes pueden escribir su propio libro. En pocas palabras, tenemos nosotros que escribir nuestra propia historia, y no que vengan otros a decir quiénes somos, cómo somos. Somos nosotros los que tenemos que decir quiénes somos. Precisamente, el también escritor y traductor Manuel Espinoza Zainos, considera que el insistir más en la poesía es apostar que los pueblos originarios creen sus propias historias y memorias. Hace falta insistir más en la poesía. Hablo desde yo, porque desde mi ser, desde mi formación. Yo no tengo, les decía, yo no tengo una formación académica. Yo me formé en el camino, fui tropezando, me fui cayendo, y sigo todavía yendo paso a paso. Habemos gente que no estudiamos en una universidad, que aprendimos de la vida. Yo aprendí a hacer poesía en el camino, aprendí a hacer poesía leyendo. Creo que la mejor manera de hacer poesía es ver cómo se hace leer poesía. Sobre todo, para el ganador del Premio Nacional de Cuento Totonaco en 1993, y el Premio Estatal para Creadores Tlaltecatzin en el año 2000, el crear literatura debe ser un ejercicio que debe de nutrirse desde la formación escolar. Pienso que la escuela, pienso que las escuelas se deben insistir más, porque a mí me costó, por ejemplo, mucho trabajo entender la palabra metáfora, porque en las escuelas te enseñan una pincelada de literatura, pero no te enseñan a hacer poesía. Y entonces, yo creo que las escuelas deberían de ser centros de creación literaria, tanto en la primaria, como en la secundaria, como en el bachillerato, una materia de creación literaria. No solamente una materia de literatura de saber, sino una materia de creación literaria, porque tenemos que enseñar a los niños a pensar, a crear. Entonces, creo que hace falta más. Incluso, el autor del libro de poemas bilingüe, Nada es perverso, refiere que si bien en los nuevos libros de texto gratuito se les ha dado más importancia a los pueblos indígenas, sabe que se les debe dar más visibilización a la par de insistir en la temática de los pueblos y de lo comunitario. Los libros anteriores, de alguna manera, a mí me tocó publicar dos poemas en un libro de lecturas de quinto grado de primaria, que circuló a nivel nacional. Yo pensaba que iba a ser solamente para educación indígena, y no, fue para todas las escuelas. Hubo en varias lenguas, también en zapoteco, creo que en maya, en náhuatl, y ahora con este, creo que se le ha dado más importancia. Creo que ahora en estos nuevos libros de texto se insiste más en la comunidad, no solo en la temática indígena, sino también en la temática que tiene que ver con lo comunitario. Conozco amigos pintores que vienen sus pinturas ahí, muy bellas, dentro de los libros de texto, para reflexionar, para crear a partir de ahí. Hay textos, narrativa, poesía también en lenguas originarias en esos libros. Creo que se insiste un poco más, pero creo que no basta. Han dicho que es perfectible. Ojalá se insista más, ojalá tengamos un libro realmente en lengua indígena completamente para los nenes. Que estos libros de poesía lleguen a las escuelas y se quede todo el libro. No nada más un poema, no nada más un cuento, sino todo un libro completo se pueda llegar a la población indígena y sea de distribución gratuita, y no tenga que pagar 200 pesos por un libro, porque muchas veces en las comunidades la gente gana 100 pesos. Y no tiene, si no tiene para comprar un litro de leche, pues menos para comprar un libro, ¿no? Entonces, ojalá vaya para más. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más.